Secretarios del PLD renunciaron para unirse a Leonel Fernández. Continúa de forma, por decirlo de alguna manera, masiva a las renuncias de altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana para apoyar a Leonel Fernández y realizaron la primera rueda de prensa de lo que se hace llamar la Fuerza del Pueblo. Para referirnos a la renuncia irrevocable que diera a conocer al país el pasado domingo el ex Presidente de la República, compañero Leonel Fernández, de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, los abajos germantes, secretarios de secretarías y a su vez miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana así como decenas de subsecretarios, luego de una dilatada militancia política en esa organización queremos anunciar lo siguiente. Con el compañero Fernández hemos tenido un líder abierto, tolerante, incluyente, conciliador y defensor a ultranza de los valores y principios democráticos que en más de 50 años ha construido la patria de Juan Pablo Duarte. Que en este momento anunciamos al país a través de los medios de comunicación no en los medios de comunicación nuestra renuncia irrevocable al PLD. Dejamos constancia mediante esta comparecencia ante los medios de comunicación que nuestra militancia por décadas en el Partido Morado nos convirtió en guerreros de primera línea de múltiples batallas que el pueblo dominicano ha liderado por el desarrollo y el progreso. Hemos tomado la firme decisión de acompañar al doctor Leonel Fernández por el camino que nos señale. A los fines de seguir enabonando los principios y valores por lo que hemos luchado siempre. Que viva la República Dominicana. No a nuestros padres fundadores y bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Muchas gracias. ¡Es para afuera que van! Esa es la consigna que les dio agua de beber a Hipólito en el 2004. Vamos a ver cómo se vislumbra el tema político en República Dominicana. Aquí tengo los nombres de los 13 que renunciaron. Radamés Jiménez, Ligia Amada Melo, Chío Jiménez, Franklin Rodríguez, Mariano Germán, Luis Manuel Bonetti, Domingo Jiménez, Jay Payano, Francisco Cruz Pascual, Paíno Abreu, Daniel Toribio, Ignacio Ditren, Tony Herrera también renunció al Partido de la Liberación Dominicana. Altos dirigentes también ocupaban posiciones dentro del gobierno y dieron sus renuncias sobre todo para apoyar a Leónel Fernández que bajo el movimiento a la fuerza del pueblo se supone que es el PTD que va a convertirse en este movimiento que va a dar cabida a las aspiraciones presidenciales que tiene Leónel Fernández Reina con todo su equipo para el 2020. Se dice que se va a juramentar Leónel este próximo domingo dentro de este nuevo movimiento político o partido político La Fuerza del Pueblo que también sus siglas son Leónel Fernández presidente LFP Dice el jurista Julio Curi que Leónel no puede aspirar ni a regidor porque hay una discusión entre juristas abogados y entendidos de la materia de que por la ley de partidos una nueva ley de partidos no se puede postular ya que perdió por la misma posición en otro partido vamos a escuchar lo que dice Julio Curi Él no puede ser candidato ni a regidor ni a síndico ni a diputado ni a senador ni a presidente de la república que no puede él está irremisiblemente atrapado en el artículo 134 de la ley orgánica electoral que prohíbe a toda persona que haya sido nominada como lo fue él a ser postulada a un cargo de elección popular como también lo fue él a aspirar por otro partido agrupación o movimiento en ese certamen electoral hay que esperar primero lo que diga la junta y luego en el hipotético caso de que alguien impute esa decisión la que sea entonces ver que dice el tribunal superior electoral pero yo creo que nosotros en esta coyuntura dada la multiplicidad de interpretaciones yo creo que lo más correcto sería nosotros como fundación apostar y eventualmente apoyar lo que decidan los órganos consideró Julio Curi quien es abogado que es estéril y fallido el esfuerzo de Leonel Fernández porque no va a rendir ningún fruto él está atrapado en el tamis del artículo 134 de la ley orgánica electoral así se expresó Julio Curi y habló al participar en la inauguración de un hotel junto con la presencia del presidente Danilo Medina de un hotel Gracias.